Con la participación de 80 niños, jóvenes y adultos, originarios del Valle de Epla, así como autoridades municipales, educativas, iniciativa privada y artistas plásticos, este 22 de diciembre la Villa de Epla, contará con su primera edición de la Noche de Rábanos 2016, Invenciones de la Emoción, que también incorporará la exhibición de esculturas moldeadas en chocolate y pan. La ciudad de Oaxaca, como principal atractivo turístico del estado, logró rebasar una ocupación hotelera del 95% para la temporada decembrina, según lo reportó la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Una cifra positiva, un parada con 2015 cuando la ocupación hotelera fue tan solo del 62%. El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante señaló que en este mes de diciembre se espera el arribo de más de 8.000 migrantes que radican en los Estados Unidos, Canadá o en estados del norte del país, quienes regresan a Oaxaca para pasar la Navidad y el Año Nuevo en la tierra que los vio nacer, principalmente en las regiones de la Mixteca, Sierra Norte, Valles Centrales y la Costa. Cada día en Oaxaca se generan más de 3.200 toneladas de basura, de ellas al menos el 70% podría tener un manejo especial para su reciclaje o reuso, afirmó el representante del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, del municipio de Oaxaca de Juárez, Manuel Valdés. Ante el incumplimiento de pago de sueldos y aguinaldos, elementos de la Policía Municipal de Tlacolula de Matamoros realizaron a tarde de este miércoles un paro de labores. 43 policías y 8 elementos de tránsito vial municipal se concentraron en la explanada de este municipio para que las autoridades resolvieran su problemática.